Buenos días amigos, os saludo desde el pueblo en mi paseo mañanero, paseo mañanero pero no temprano, nada temprano porque me he levantado hoy a las 10 de la cama, así que hoy el cuerpo me pedía descanso y disfrutar también un poquito de la cama, que bastante madrugo ya todos los días como para también madrugar hoy, el caso amigos que son las 12 menos algo de la mañana, cerca de mediodía ya y voy a dar un paseito, la verdad que se está fenomenal, la temperatura es muy buena ayer cuando llegamos, ayer viernes, hacía frío, hacía un viento bastante frío y esta noche incluso ya estamos con los whatsapp y esta noche incluso he pasado frío, hemos encendido la chimeneita ya o sea que con eso os digo todo, pero se está ahora mismo de maravilla, sí que llevo manguita larga pero se está muy bien y voy a disfrutar un poquito de estas maravillas amigos quiero relajarme un poquito porque llevamos unos días un poco ajetreados, movidos y con un poco de lío encima y es que os comento amigos, hemos tenido a la peque confinada en casa porque fue contacto de un positivo, en este caso de un compañerito de su clase y pues eso han confinado a todos los niños de la clase, bueno y a la profesora los primeros días luego ya le hicieron ir a trabajar y nada, han sido unos días como digo pues moviditos amigos, muy moviditos porque a mí me obligaban a ir a trabajar, bueno a mí y a su padre pero o sea yo no he tenido ningún derecho a bajar por cuidado de mi hija, o sea en teoría mi hija no podía salir a la calle porque lógicamente pues estaba confinada para prevenir y claro su padre y yo teníamos que trabajar no teníamos respaldo de una posible baja para cuidar de ella, entonces amigos una niña de 5 años sola en casa como que no y gracias a que unos días pues se ha quedado con su hermana porque su hermana no ha empezado el instituto hasta el día 24 creo que fue, entonces unos días se ha podido ella encargar de su hermana y el resto de días pues hemos echado mano, como se dice por aquí, de una chica del pueblo, de nuestro pueblo que nos ha ayudado en el cuidado de la niña y además que muy contento con ella porque además de ayudarnos perdón a hacer whatsapp amigos, además de ayudarnos a cuidar de ella pues es profe también y ha estado haciendo pues eso, actividades de escritura con ella, ha estado pues pues empleando el tiempo muy bien en hacer tarea con ella, así que fenomenal y nada amigos pues ha sido como digo unos días así, así, no sé si me veis con el sol pero bueno porque claro, hasta que hemos visto la luz para ver quién se podía encargar de ella pues a ver si me pongo así perdonad, a lo mejor os mareo pero es que ya voy andando mientras tanto que ha sido pues eso, de locura esta situación, yo no sé si al final terminarán regulando eso que por lo menos un padre se pueda quedar con la criatura porque es horrorosito, es horroroso y yo acudí a mi médico para ver si podía hacer algo, claro, porque yo no veía la manera de quién se podía quedar con mi hija y claro, eran bastantes días lo que supone que a mí, si yo me hubiese quedado en casa pues de mi sueldo me iban a quitar bastante, bastante dinero entonces claro, ha sido una situación que a ver, que si fuese una vez amigos pues lo soportas, dices, venga, vale, pues ya está si cobro la mitad, pues cobro la mitad, no pasa nada pero quién me aseguraba a mí amigos que en 10 días, en 15 días, en 20 días o en un mes no vuelva a pasar esta situación porque lo normal sería pues que lo pueda coger otra criatura o incluso ella y se vayan para adentro otra vez porque la baja laboral solo se contempla en caso de que ella hubiese sido positivo pero como no era positivo, sino que ha estado en contacto simplemente pues nada, pues no se contemplaba eso y nada, pues les han hecho a los niños la prueba PCR y a la gran mayoría pues les ha dado negativo a mi hija le ha dado negativo y bueno, pues ya estamos todos más tranquilos y a la expectativa de que todo esto se solucione a través de una ley o lo que sea que permita pues la baja en estas circunstancias porque claro si la niña o los niños en general tienen que estar en casa pues tendrá que tener a alguien que les pueda cuidar así que nada esa es la situación amigos y es lo que hay el caso que ya estamos aquí que estamos tranquilitos y vamos a por el fin de semana y a por lo que haga falta así que os dejo amigos que voy a disfrutar de toda esta belleza como a mí me gusta en silencio respirando profundamente que lo necesitamos porque esto amigos yo lo estoy notando un montón me duele muchísimo la cabeza porque antes de empezar a trabajar con los niños pues la llevaba un rato cuando estaba en contacto con alguien pero es que ahora tengo que pasarme un montón de horas con la mascarilla puesta y es una locura de verdad es que necesito respirar aire puro así que pues eso aquí tan felices porque aquí voy con ella amigos pero voy con ella por si acaso me cruzo con alguien porque si voy sola es que la llevo así bajada porque necesito respirar así que todo eso os puedo contar amigos que os dejo y que en un ratito nos vemos amigos no sé si lo veis voy a hacer zoom a ver ahí ¿veis? que hay una vaquita voy a ver si me puedo acercar porque yo creo que están bajando a beber al lago mirad amigos mirad todas las vaquitas que hay se mueve mucho la imagen porque voy andando ¿vale? pero mirad madre mía qué maravilla naturaleza en estado burgo vamos qué maravilla por todos sitios están amigos por todos sitios y os enseño por el otro lado y si miráis todo eso igual está lleno mirad amigos al principio de comprar la casa aquí esta es la playita a donde veníamos pero luego descubrimos que nos gustaba más aquella donde están las vaquitas bebiendo ahora mismo y la verdad que porque bueno porque olas no hay pero como si fuese de verdad una playa hay amigos yo sé que que no hacen nada son mansitas y bueno pues están en su hábitat digamos y no pasa nada pero imponen de verdad que imponen uy que se está acercando mucho me voy amigos y ahora me toca como se dice por aquí atrochar o sea atajar por este caminito de piedras que llegaremos a ver si lo subo medianamente bien porque lo he subido varias veces pero hay mucha piedra ahora así que nada amigos vamos a subir claro me he metido por el camino que no es el de vuelta pero bueno no pasa nada allá vamos bueno amigos obviar por favor mi cara estoy sudando porque según he venido de caminar bueno al poquitín me he puesto a subir y bajar escaleras como una loca que ya sabéis que bueno quien me sigue por aquí y si no animo a que os suscribáis para que sepáis todo de mí bueno pues que me encanta subir y bajar escaleras es digamos por así decirlo mi deporte favorito junto con caminar así que estoy sudando como una loca voy a ducharme pero primero antes de nada se acaba se ha acabado una lavadura entonces voy a tender la ropa porque si no no me gusta que se quede muy arrugada y ya después me ducho y me acompañáis a hacer la comida que hoy pretendo hacer una sopita de verduras y unos huevos fritos así que vamos con todo eso amigos que a gusto se queda una amigos con la duchita calentita calentita estoy ahora mismo que me puedo dormir directamente pero de lo relajada que me encuentro pero no amigos vamos a hacer la comida que el papá está abajo haciendo cosillas está trabajando la niña anda jugando por ahí por el patio y me toca a mí hacer la comida así que nada amigos voy a hacer lo que os digo la sopita de verduras voy un poquito tarde porque no sé qué hora es pero las dos y media pasadas así que voy a ponerme ya porque si no vamos a comer tardísimo mirad amigos aquí tengo todo lo que necesito para hacer la sopa de verduras he comprado esta bandejita de verduras ya cortadas y preparadas necesito sal por aquí está el ajito la cacerola tengo por aquí taquitos de jamón con el aceite y tal y un poquito de tomate frito para nada hacer el rehogo y me lo llevo aquí en esta tabla porque la cocina donde cocinamos está abajo en el garaje y claro para llevármelo todo de una y no tener que estar subiendo y bajando escaleras pues me lo llevo todo así en esta bandejita y listo mirad amigos perdonad la música pero está mi marido trabajando ahí y se está entreteniendo con ella bueno que estoy rehogando estas verduritas con un poquito de aceite con ajo y bueno también he echado para rehogarse el jamoncito al debo echar un poquito de sal voy removiéndolo y hasta que vaya desnudiendo la verdurita para poder echar el tomate frito con el agüita ya está todo más o menos pues empañáis amigos ya está todo más o menos ligadito ya he echado el tomatito y ahora voy a echar el agua bueno amigos pues esto ya va viento en popa la sopita y mientras que se termina pues voy a freír unos huevos y esta va a ser nuestra comidita de hoy y aquí tengo los huevos fritos amigos algunos como este se me han desparramado un poquito pero bueno la intención es lo que cuenta amigos hemos hemos venido a hacer una pequeñita rutita porque ya no es tan pronto y vamos camino del castañar pero hemos parado cuidado chloe no te arrimes ahí cariño hemos parado antes porque si no se nos iba a hacer muy de noche así que nada disfrutando dice mi hija de que disfrutando de estas vistas amigos y vamos a dar un paseo y alegrar el alma y ah 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 Bueno amigos, pues aquí vamos de ruta familiar Me estaba hablando y estoy grabando Bueno, que aquí nos lleva el papá de ruta, perdidos, de la mano de Dios Hemos dejado el coche en un sitio, nos hemos adentrado en el bosque Así como el que no quiere la cosa Y estamos de camino de vuelta al coche A ver si llegamos o a ver qué es lo que pasa Porque esto es muy bonito, la verdad Pero cuando no ves el camino claro Yo me asusto un poco, pero bueno Bonito de ver es Ya os diré dónde terminamos Bueno amigos Con este dientecito estamos sentados en una terracita Porque pretendemos cenar algo Lo que pasa es que no sé lo que vamos a durar aquí porque hace fresquete Hola Dos tercios y ya está Y la carta ahora cuando puedas Me han venido para preguntar qué queríamos El caso que hace fresquito y no sé lo que vamos a durar aquí en la terraza Al final pues nos meteremos para adentro Bueno pues creo que este vídeo ha llegado a su fin Amigos porque ya hemos llegado a casa Y nada pues habéis visto la cenita de hoy Una hamburguesa con patatas Que de sano tiene poco Pero los fines de semana amigos Me voy permitiendo licencias así De lunes a jueves Cuido mi alimentación bastante Pero bastante Que lo llevo a rajatabla La alimentación desde el desayuno hasta la cena Pues súper sano todos los días de lunes a jueves Pero llega el viernes y el sábado Y pues ya como un poquito peor amigos Pero bueno como digo me permito esas licencias Y nada que me despido Que espero que hayáis pasado un ratito conmigo agradable Y que como digo siempre amigos Que si queréis pasar otro ratito conmigo Pues nos vemos muy prontito Que si queréis pasar otro ratito conmigo